Con el permiso de esa honorable adhesión, Mico Blanco de Gala, coordinador nacional de nuestro movimiento, llamado Mico José Manuel de Río, presidente del Consejo, llamado Mico Marán Pérez Utrega, le digo a Mico, pero no se me olvide que es el diputado federal, es el único diputado federal en el movimiento de la República. Amigos todos, se me olvide de nada, de tiempo, decirles a los delegados y delegadas, a los jóvenes en movimiento, a las mujeres en movimiento, con un saludo a Claudia Mico, a los productores y trabajadores, con un saludo a través de Zaya, a mi amigo Rafael Ochoa, y a través también de Isaac. Decirles que esta distinción significa un gran honor para su servidor, pero entraña sobre todo una enorme responsabilidad, porque desde niño quise ser político y maestro. Y en la vida me llevó a las dos profesiones afortunadamente bien. Merejo mi madre, quien tenía su doctora ética, que lo que hiciera en la vida me hiciera bien. También a Pablo Sobara, que es la de los profetantes y madres de la economía, pero hay a ella, aunque sea amado a la mujer y a ver cómo acabó a vivir. Pero aquí ha habido un desastre, una crisis en lo económico, en lo político, en lo social y en lo moral. Padecemos un escenario terrible, inseguridad, robos, extorsiones, asaltos. Nosotros en la familia subimos 12 en los últimos 15 días en casa de la ciudad. Ha habido al menos 100 asaltos en la zona que vivimos en los últimos 30 días. Pero más grandes desapariciones forzadas como las peores dictaduras de Sudamérica en la época de los ordinarios, de estrovestre en el Pazaguay, de Finochet y de Medina, de la Medina Argentina, China. Éramos el ejemplo nacional a seguir la locomotora del progreso, la segunda gran economía del país, el norte se desarrolló gracias a los energéticos de la cruz. y ahora se les olvidan porque se sienten desarrollados, pero se les olvidan que crecieron la base de nuestros energéticos. aquí quiero recordar un poema, en esa canción, poema-canción que dijera hace raro. cuando la flor se le olvida el olor, cuando la flor se le olvida el olor de la flor, cree que es ella misma la olor con sí misma, pero es un todo. y les digo porque el norte del país sí tiene dividendos regionalistas, ahora habla del sub-sudeste de su desarrollado, cuando nosotros fortalecimos la economía del país, durante la derecha de los desarrollos para los estadounidenses. Encabezamos los indicadores de la economía y como dice Sánchez, estamos en el cabús, en su abogado, la locomotora se volvió a la armón en su abogado. Los peores indicadores en desarrollo social somos uno de los cuatro estados más pobres del país, junto con el refugio, Chiapas y Guajara. Hay que decirlo también, no hemos permitido operar el país, porque a veces nos acomodamos. Si nadie se le hagan hubiera sido gobernador por cinco años, tendríamos todas las autopsias del Estado, porque no se necesita solo dinero, se necesita creatividad. Si él, en cuatro años, en dos, hizo la Veracruz, Córdoba, y unió ese gran tramo, y dejó visitada y hecho el proyecto ejecutivo de la VINAC 4 a 4, hace apenas 25 años, lo que sería la Veracruz. Vemos que crece en Pereta, los 732, a Pascal Vienges y Guanabano, y nosotros se crecemos en economía. Pero también, como lo han pedido, a veces, un gran mundo en los ojos de los colegas no se ha acomodado a los pésimos gobiernos con tal de una tormenta de un necesito. Y seguimos apagando a los tricolores y a los azules que han sido los verduros del cuadro de verdad. A mí, es un panorama peligroso, pero, es preciso que nos pongamos las pilas en el tiempo y que veamos para adelante con lo único razonado. Así como demostró el cuadro de la Cúbrica, los 232, los que hay aquí, el 172, puede ser la semilla del cambio que requiere de la cruz y la iglesia. Parece exagerado, pero hay que tener esa tensión. En México, actualmente, reúnen dos decisiones de países. La de aquellos que solo buscan el beneficio particular a costa del hambre, la tragedia y la pobreza del pueblo y la de quienes buscamos el progreso y el bienestar de todos, cueste lo que cueste, el movimiento ciudadano hacemos nuestra en la segunda opción. Que no piense así, no tiene nada que hacer con nosotros. Nos vienen procesos democráticos en el fondo de paz. Se renovará el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo de Estado, la Legislatura Local y la Legislatura General en cambio de los brazos y de los senadores. Y nosotros, con nada en la cabeza, estamos llevando las negociaciones para buscar un cambio de la región. La transición a la democracia en México, se los he dicho, se ha quedado el tránsito de un gobierno de un solo partido a un gobierno pluripartista. Se ha quedado solo en la alternancia en el poder. primer paso. ¿Y para qué le ha servido a México una alternancia en el poder? ¿De qué sirvió que se fueran algunos verdes y colores y girar a unos ineptos azules 12 años? ¿Cuando más dinero hubo en el que les 800 mil millones de dólares de excedentes petroleros, es cuando México más se le dio y cuando más se le dio la pobreza? Fíjese que es parador. Como cuando alguien se saca las detenidas en borracha y las de pies y la familia se queda más pobre. Así fue la borrachera de la democracia en México. Ese es el ineptico con eso. Si nada más las cifras frías nos hicieran somos el lugar donde mueven con la actividad más un lugar donde caí con la educación. Si fueran simplemente cifras frías no pasaría nada. Que se robaron 30, 40 mil millones de unos 15 o 20 psicópatos financieros es terrible y perdonarlo porque se traduce en tragedia familiar y les pregunto como en la campaña de los más de 200 agentes de futuro que además de la alma aquí quienes tengan un valiente fuera del estado de trabajar y que se han ido con la necesidad de trabajar. porque aquí los gobiernos que han trabajado para sí mismos y para enriquecerse no han creado las oportunidades que se han ido a la necesidad de nuestros jóvenes cuando la gente de carne y yo los salimos del viejo reto lo hicimos y rompimos no para buscar cargos o no desventajas o desventajas o desventajas o desventajas lo hicimos en el 96 hace 20 años en cualquier otro movimiento político o partido ya Dante hubiera sido siete veces diputados o cinco diputados y diputados y yo también y no es escaso porque siempre hemos buscado a los mejores hombres y mujeres porque buscamos un cambio de regimen político no buscamos un cambio de colores en un partido por otro el nuevo régimen político que proponemos desde hace un buen tiempo es aquel de en el pasado al país de un solo hombre nos ha hecho mucho grande al país de un solo hombre el gran natural los 300 años de los reyes y los gobiernos de un solo hombre han recelado el futuro el futuro no puede depender de la visión de una sola persona por inteligente preparada que ésta sea un solo hombre una sola mujer se llena de emociones y las emociones básicas ustedes saben que son alegría y tristeza ida miedo y si el mandatario amanece con ida o es miedoso va a llevar el destino de 129 millones personas a la vida por eso la política debe ser obra colectiva y el directivo de cuerpo colegiales por eso invito a los locales electos y a los españoles que sirven como sus de la sociedad y que se rodeen con temores jóvenes y mujeres de los años y de los hijos no nombran el tesorero que les va a cubrir las espadas porque si no saben los manos no nombran a los repúblicos a los que no tienen ni idea de los precios de salud urbana escojan bien porque el éxito es muy estrecho en nombrar al ser humano adecuado al puesto adecuado si quieren alcanzar nomren por nombrar si quieren participar nomren a los mejores y los mejores a mí mis amigas el nuevo régimen que queremos implica una auténtica división y equilibrio de poderes nunca más que los legisladores sean cómplices o empleados del ejecutivo nunca más que jueces y magistrados doblan las herpes al servicio del ejecutivo del público necesitamos un nuevo régimen político donde haya justicia para todos justicia no hay la corona de los judíos y no haya justicia selectiva queremos un régimen donde se garantice la seguridad de las personas en sus vidas y en sus bienes y que no digamos que están viviendo en la zona y en la zona un nuevo régimen donde los jóvenes supositorialmente autónomos como la Comisión de los Derechos Humanos en el mayo como el INE y el marco donde ellos sean autónomos y sean hombres de los estados es decir estén a ser hijos del que manda del pueblo no del gobierno nunca más en la cruz un presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como era el anterior que daba conferencias de prenda junto al secretario del gobierno para justificar las agresiones a los que se dan ¿se acuerdan? cuando no ocupan una sensuencia y es precisamente el defensor del pueblo no es servir del gobierno necesitamos un régimen político en el país y el empleo para todos donde no haya trabajos familiares no solo los desaparecidos sino que tengamos que ver a nuestros hijos en las vacinas buscando el empleo en otros territorios y muchas veces entregándose en manos de los malos porque tienen que comer la política no se han ido tras el resultado de la coincidencia de hombres provinciales sobre seres comunes la política es la suma de los esfuerzos colectivos de todos la política debe ser un hombre incluyente algo que hacemos todos en colaboración y cuando no se necesitan en comportamiento o hacemos lo que nos permite la política para todos o no hacemos nada para nadie la política ha sido declarada por los aventureros y aventureras por los sanitaristas la política es algún unido que crearon los lejos hace más de 2400 años es el instrumento para dialogar para llegar a acuerdos siempre y cuando sean en beneficio de la comunidad si dialogamos y miramos acuerdos pero no son en beneficio de la comunidad eso no es política eso es política amigos y amigas permítaseme la licencia porque el pueblo no olvidan que su historia está condenado a repetir la casilla torre es italiana Dios italiana y nuestro amor americano eso que voy a decir es un pensamiento delante y dijo él en 1989 para lograr el cambio social se refiere romper inercias cambiar actitudes trabajar en un clima de eliminaciones y muchas veces hasta de incomprensiones afortunadamente Dante y yo hemos contado con Tere Lugia y con dos grandes familias integradas la de él con el Santiago Alfonso y la mía con Mila y con Antonio Dios y por qué lo hicimos no por realidad ni igualdad porque sufrimos los empates de la detención que tuvimos en el 16 de diciembre de 1996 son heridos anónimos que nunca se han que caer en peligro pero que gracias al esfuerzo por aquellos hemos seguido la lucha mi más fuerte conmigo para que vamos a todos ustedes les pido con humildad que me ayude y me apoye en esta gran tarea empezando con mis compañeros de transporte colectivo con los bienes de la coordinadora colectivos del consejo gracias charla por ser secretario de la con esa movilidad que la crisis necesita bien no son las beneficencias de charla de consejo gracias gracias a todos no nos puedo nombrar a Carlos a Nel y a Carlos a Carlos a Sarapa no puedo nombrar a todos porque decidimos a comer a la cita de la noche los años que nos siento porque estoy en nuestro trabajo y en nuestro trabajo hay que ser honestos siempre recordamos a los coroseres porque así no mereces los verdaderos un hombre muy humilde en cada mi amigo Antonio de Tudero nunca abató a una de convergencia en el movimiento ciudadano en un país donde la medicina es mala para la mayor parte de la población falleció hace unos meses o dos o tres o tres o tres o tres o tres pero lo que les voy a decir es para que se retire el trabajo de sus conciencias porque cada día cada día es importante en el movimiento ciudadano darte algo de construirlo nacional a partir de lo nacional y yo me agradezco a mí hacerlo social a partir de la libertad al frente de yo balane al director de obvio propone que la operación nacional es un hijo para su familia en el acto del año donde usted se le se quiere calar su último pensamiento fue el siguiente les encarga el movimiento ciudadano no dejen al mismo gobierno mi país y cumplo con una petición que dijo la operativa de cada lado porque era un motor muy modesto pero si tuviera un motor desde su ciudad de Colombia ya serían los amigos amigas y amigas quiero alecar testimonio de cariño y alegrado de respeto a un hombre que a pesar de las amenazas y los peligros cumplidos de los presidentes del viejo regno cuando todo el mundo le daba miedo un hombre que junto con un un cuidado de mujeres y hombres parejas supo construir una alternativa política y mejorar el servicio de la sociedad y que sus oponentes de la acolación y el gobierno de el amigas del el del 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 del